Nos encontramos a punto de inaugurar el mes de diciembre, un mes que vendrá cargado de actividades y con el que Castilblanco dará la bienvenida a la Navidad. Lo hará en el puente de diciembre, un puente en el que habrá numerosas actividades entre las que se incluye la séptima edición de la Feria Avícola, una feria que se inaugurará el día 6 y que durante tres días traerá a numerosos criadores de gallinas hasta Castilblanco. Para hablar de cómo se está organizando todo este evento, que vuelvo a repetir en cuanto a lo que es ubicación, tenemos aquí a Manuel y a Antonio que forman parte de la Junta Directiva de la Asociación Castilblanco, la Asociación Castilblanqueña de la Gallina Sureña, que vienen a contarnos todos los detalles de esta feria, este encuentro. La primera pregunta que os hago, ¿cuántas personas ya estamos esperando? Bueno, como todos los años esperaremos aproximadamente entre unos 40 o 45 criadores de toda Andalucía como siempre y esta cada vez está teniendo más repercusión a nivel de Andalucía y más animales. Este año nos iremos a 630 por ahí aproximadamente. También vamos a tener el aliciente este año de que pondremos en la parte de fuera, vamos a querer poner unos parques con animales un poco más exóticos, de ocas y de patos raros y de cosas así para un poquito de aliciente para los niños. La feria, como estamos comentando, va a coincidir con lo que es la celebración del Puente de Diciembre. Es verdad que otros años la habéis adelantado, pero contarnos un poquito por qué la ubicáis con lo que es justamente el Puente de Diciembre. Sí, la ubicamos en esa fecha porque resulta que es el campeonato nacional que se celebra este año y entonces pues los jueces y muchos criadores van allí y entonces nos hemos visto obligados a retratar una semanita más tarde. Bueno, no obstante vamos a aprovechar que también es un fin de semana de numerosos movimientos en las carreteras, mucha gente se mueve para disfrutar durante el Puente, de visitar otros sitios, con lo cual yo creo que también va a ser un aliciente para que gente nos vea. ¿Alrededor de cuántas personas suelen visitar esta feria en los años que ya se viene celebrando? ¿Cuánta es la acogida que vais teniendo? El año pasado tuvimos un lleno absoluto. El año pasado lo mismo, viernes, sábado, incluso el domingo con la entrega de premios, incluso la gente se quedó luego ahí a almorzar porque es lo que el servicio de barra estuvo muy bien, lo lleva la hermandad de Escardiés, que este año también lo llevan ellos, y estuvo bastante bien y estuvimos llenos a tope durante todos los días. Yo no te puedo decir seguro, pero para que nos visitaran 1.500, 2.000 personas pienso que tranquilamente. La feria se celebrará otra vez en el Salón de la Ruperta, como el año pasado. ¿Por qué volvemos a instalarnos en este sitio? Yo creo que nos vamos a quedar ahí instalados ya, lo primero. El primero es un sistema económico, porque en la caseta municipal, en la parte de arriba, teníamos que se alquilaba el cerramiento de las carpas, la carpa del bar y el cerramiento de lo que era la caseta. Después el año pasado coincidió de que estaba en obra aquello y ya tuvimos que hacer el cambio ahí. Pero ahí también estábamos más resguardados porque en el tiempo que lo hacemos, ha habido años que hemos tenido lluvia, hemos tenido mucho frío y ahí los animales están mucho más reservados. Al principio estábamos el año pasado un poco indecisos porque no sabíamos la aceptación que iba a tener la gente. Pero al final tuvo una aceptación muy buena y la gente estaba muy contenta. Y nosotros, la Junta Directiva, quedamos muy contentas y todos los socios, porque el sitio fue muy acogedor y mucha acogida de la gente. La gente iba expresamente a vernos y a ver aquello y cada vez la gente se está implicando más. 40 criadores de toda Andalucía. ¿Tenemos a gente que vengan de otros puntos de España en esta ocasión? Sí, viene nuestro amigo Canario que viene de Canarias y vienen de Aén, de la parte de Granada, vienen casi toda Andalucía. Bueno, nos encontráis ahora mismo inmersos en lo que son todos los preparativos. ¿En qué fase estáis? Porque ya lo que es el tema de publicidad, inscripciones, ¿está todo realizado? Ya la inscripción está en todo hecho, está cerrado, se cerró hace un par de días todas las inscripciones. Y ya lo que queda es ajustar un poco el tema de las inscripciones para ver la cantidad de animales cerrados ya que tenemos. Lo que es concurso y lo que es exposición. Y después ahora ya este fin de semana ya empezamos a mover todo el material desde nuestra sede al Salón de Ruperta para empezar ya el montaje. El miércoles tiene que estar montado todo porque el jueves por la mañana a primera hora empieza la recepción de animales. Y al momento que empieza la recepción de animales tiene que estar todo porque toda la dedicación es a la recepción de los animales. Vienen además jueces de, bueno, de renombre, ¿no? A nivel nacional. A nivel nacional vienen, de hecho están, el fin de semana este, están en Zamorra en juicio Andonés Nacional. Y de allí se vienen directamente a juicio aquí a Castellanca. Esta feria comenzaba, si no me equivoco, en el año 2018-19. Tuvimos la parada por el tema del COVID, la volvimos a recuperar de cómo empezó a este 2024, cómo hemos avanzado, cómo fue esa primera feria que recordáis, con muchos nervios y con la incertidumbre de saber cómo iba, de no saber cómo iba a salir. Y ahora, ¿en qué situación nos encontramos? Ahora mismo estamos en una situación súper brillante. El año pasado fue la feria más grande, quitando el nacional, que se celebraba en Jerez. Fue la feria más grande de Andalucía, con más animales, con más ventas, con más... La segunda es que el año pasado conseguimos de que los premios que se dieron en Castellanco, las puntuaciones de los animales, fueron mayores que los del nacional, de Jerez. Entonces, con eso te lo digo todo. Y eran los mismos jueces los que enjuiciaron en Castellanco que los que enjuiciaron en Jerez. El nivel de la calidad de los animales que vienen a concurso está en el número uno de todo el país, en lo que es la gallina astureña, que es lo que nosotros nos hicimos. Y después, no solo eso, sino también en el año pasado ya se metieron animales más raros, más exóticos, razas rumanas, más cantidad de otros tipos de razas, que también es un aliciente para la gente, para que los vea, para que las conozca y un poco llamativo también, para que esté más entretenido. O sea, para nosotros sí tiene un aliciente, ven otra gallina astureña, pero para un visitante normal, para Beón también le llama mucho la atención de que haya animales más raros. Tenemos la sedosa de Japón, tenemos las bramas rumanas, que hay animales que no las han visto nunca y le llama mucho la atención y es un poco de aliciente también para ellos. Entonces, también se busca un poco eso. Antonio, tú fuiste uno de los que promoviste la celebración de esta gallina y vas al ayuntamiento a decirle al alcalde, oye, vamos a tirarnos al toro, que hay que celebrar. ¿Cómo ves tú esa transición que ha habido desde que comenzó la feria a ahora? Hombre, pues ahora mismo, ya que no tenemos que preocuparnos nomás de decirle al ayuntamiento a ver cuándo es la fecha y para adelante. Lo primero nos costó trabajo, que ni el alcalde sabía que había una feria avícola, que se celebraba en feria avícola. Entonces, pues tú mirándolo, aquí con tu trabajito y tus cosas, pero seguimos adelante. Y ya estamos en el ranking de todas las cabezas, vamos. Lo habéis conseguido, esto es fruto también del trabajo. A nivel local, ¿ha servido la celebración de esta feria para que más gente se anime a criar? Hombre, ¿alguna más gente? Sí, hay un montón de criadores que no tienen gallinas por tenerlas, pero cuando ven las gallinas nuestras, pues hay muchos chavales que las tienen, un montón. No, pues ya tenemos que hablar con alguien que se blanco, por lo menos 10 o 12 criadores estamos allí. Digamos que lo que sí se ha conseguido un poco aquí en el pueblo es que gente que tenía 6 ponedoras en su casa, ha quitado las 6 ponedoras y ha puesto 6 su belleza. Vale, porque han vuelto a ver esos animales que eran los que estaban en los corrales de todas las casas antiguamente y entonces han vuelto a querer tener eso cuando lo han visto. Eso sí, y también en la calle de San Antonio han salido más que algunos criadores nuevos y eso. Y bueno, contento en el aspecto de eso. Entonces, contento por eso, contento por la acogida de la gente, de que van a visitar muchísima gente y todo el que llega nos felicita y que le gusta mucho y todo eso. Y después también la satisfacción de a dónde ha llegado la feria de Castellanco a nivel de Andalucía. Como estamos comentando, llevamos la 7 edición, la 7 edición son 7 años con el parón del COVID. La feria ha cambiado de como comenzó ahora y bueno, el objetivo para la gente que otros años no nos hayan visto cuando empezábamos con este reportaje, el objetivo era recuperar la gallina autóctona de nuestra tierra. Ese fue vuestro objetivo y yo creo que os podéis dar muy satisfecho porque habéis puesto vuestro granito de arena. La feria ha cambiado muy bien porque es que prácticamente estaba extinguida, no se veía, había los corrales, había algunas gallinas y de ahí se ha ido recuperando con huevos, con olos de otras regiones, en fin, metiendo ahí que nos ha costado trabajo. Y ahora mismo estamos en Andalucía, no sé cuánto, creo, hay 10, 7, 7, 8, 9, 10. También se creó Fede Sureña, Fede Sureña es la asociación de todas las asociaciones de Andalucía, hay 12 asociaciones en Andalucía, hay más de una por cada provincia y hay, me parece, son mil y pico de criadores federales. Entonces, con alegría también la Diputación de Córdoba se ha implicado mucho en el tema y está haciendo un estudio, es decir, como allí está la Universidad Veterinaria, pues ellos están haciendo, como final de carrera, pues están haciendo un estudio del huevo, de la crianza de las gallinas y todo eso. Se han cedido animales desde toda Andalucía para que ellos hagan el estudio y están colaborando mucho con nosotros en ese aspecto. En vuestro caso, ¿cómo llegasteis a juntaros? Porque cada uno criabais de forma independiente en vuestra casa, algunas veces os prestabais las gallinas, ¿no? Estaba en frente a mí, yo no sabía que era la... Yo empecé con animales de raza más exótica, yo venía de raza más alemana, inglesa y cosas de esas. Y luego ya pues empezamos a criar con él, a cantarnos con él, con otros de los más mayores y ya empezamos a darle un poco de caña a lo que era la sureña y a implicarnos un poco con el tema ese y ahí está. Tanto es así que se han convertido en unos expertos porque, bueno, ahora ya te dicen cuando te acercas, no, esta gallina no vale porque la cresta la tienes así o porque la pluma la tienes de esta forma y no cumplen los rasgos del patrón. Contanos un poquito las características de esta gallina sureña, ¿cómo es? Una de las cosas más emblemáticas de nuestro animal es la vistosidad de las diferentes plumas que tiene. Dentro de la misma raza pues tenemos muchas plumas, muchos colores, que eso no ocurre en prácticamente ninguna raza, nada más que en la nuestra. La cantidad, después la vistosidad de la cresta, de las barbillas tan rojas, tan grandes en el gallo, el volcado de la cresta de las hembras que también es muy vistoso. Entonces todas esas cosas a lo que a nivel europeo y a nivel de toda España le llama muchísimo la atención porque son cosas que característica, que le da mucha vistosidad a los animales y que ninguna otra raza no tiene. Entonces nosotros tenemos, nosotros hemos mandado huevos, Antonio y yo hemos mandado huevos a Inglaterra, a Bélgica, a Italia, a toda gente que ha visto vídeos de nuestros concursos y de nuestras cosas y nos llaman para que le mandemos huevos para ellos criar esa raza. Si nosotros pensamos que de aquí a Nala se van a ver en el campeonato de Europa se van a ver criadores de otros países presentando animales de vuestra raza en esos concursos porque se han mandado huevos a muchísimos ciudadanos. Un huevo casi de toda Europa. ¿Dónde hay huevos vuestros? En Italia, en Bélgica, en Alemania, Rumanía, Dinamarca, Marruecos, Francia, todo el mundo. Tal es el nivel de los animales que tenemos aquí en Castilblanco, que raro es el año que no lleváis algún premio y no es que estén amañados, ¿eh? El juez valora cada animal con la misma... No, de hecho, date cuenta que Antonio el año pasado en Jerez se trajo el campeonato de España. El año pasado en Jerez, en el campeonato nacional, tres premios fueron de socios de nuestras sociedades. Sí, entre ellos Antonio. Entonces quiere decir que el nivel de los animales que vienen a Castilblanco es de primer orden de toda Europa. Y este año para Zamora, Antonio, el socio nuestro de la Luciana, Antonio López, ya va para Zamora y va cargado de animales. Y de animales míos, Antonio, de Julián, de suyo y de todo. Importante también el trato que se le da a los animales en todo momento, porque es verdad que, bueno, hay muchas asociaciones, muchas entidades que trabajan para el bienestar del animal. ¿Cómo se trata en este tipo de ferias, en este tipo de eventos, o por lo menos vamos a hablar de la nuestra, de la feria avícola, cómo se trata a cada uno de los animales que van a estar participando en esta feria? Lo principal y lo que nosotros queremos dar claro es que nosotros somos criadores y amantes de esta raza. Por lo tanto, los animales en nuestra casa están súper cuidados en tipo de alimentación, bienestar de los sitios donde están y todo. Después, referente a la feria, cuando el jueves se hace la recepción de animales, los animales tienen que venir en perfectas condiciones, se les examina antes de meterlos, se les hace un registro con sus anillas que vienen anillados y se hace un registro del criado y de los animales. Y después, dentro de lo que es la feria, tienen su comida medicada, su agua que se le cambia todos los días y una atención de primer orden. Se intenta de que en ningún momento, sobre todo los niños molesten a los animales dentro de las aulas, sobre las 8 de la tarde aproximadamente se apagan las luces y está toda la noche las luces a apagar hasta el otro día por la mañana, a las 8 de la mañana para que es su descanso normal. Se intenta de que se cuide el máximo de los detalles posibles para que no, como amantes que somos de esa raza y de nuestros animales, intentamos de que no haya ningún problema. Y la limpieza que tiene, está limpio, que bueno, su viruta limpia todos los días, está mejor que nosotros. Que no es solo el tiempo en el que la feria está abierta, sino que antes y después pues tenéis un trabajo de tener a los animales en condiciones, el cambio de viruta, la alimentación... Nada, nada. Entonces los principales son la alimentación, las limpiezas, que estén bien cuidados, sus vacunaciones, todo. Es que el buen cuantito vea una gallina con una plumita doblada o una baherita pues ya está descalificado. Ten en cuenta que estamos hablando de que es un concurso de belleza en realidad, tú llevas un animal y si el animal es muy bueno pero resulta que tiene unas plumas que se le han partido, se le han roto, eso ya es descalificatorio o que te quita puntos, entonces en ese aspecto lo cuidamos al máximo todo. Aquí tenemos algunos ejemplos, hemos estado viendo, Antonio, ¿con cuántos animales participas este año? Pues bien, va, no quiero decirlo porque luego me confía. Ya lleva diez. Diez, bueno, ¿alguno se ha llevado ya algún premio? Voy a llevar un premio del año pasado, voy a ver cómo está este año. Seguro que bien. Manuel, ¿y tú? Yo llevo un poco este año, llevaré unos tres o cuatro. Bueno, la realidad es que vais a disfrutar, es verdad que lleva muchísimo, conlleva todo lo que es la organización, muchísimo trabajo, pero al mismo tiempo el disfrute y la recompensa de que lo que iniciasteis un día, pues ha tomado ya un nombre, ha tomado ya un caché y son muchas las personas que se interesan por esta feria. Ahora, ¿en estos momentos en qué situación se encuentra la asociación? ¿Cuántos socios tenemos? La asociación ahora mismo tenemos aproximadamente unos 70 socios, pero no solo eso, sino que no dejan de entrar socios nuevos, gente joven, está entrando mucha gente joven también, chavales de 25, 30, 35 años, que eso es muy importante de que entre gente con esa edad y que se está iniciando en la sureña. Y muy bien, muy salida económicamente, muy contento, la gente participando mucho, mucha seriedad, pues eso sí, desde el primera hora la seriedad de la asociación y el vínculo que tiene con sus socios y con la gallina sureña se dejó muy claro con toda la gente y entonces estamos muy contentos, muy contentos. La asociación ahora mismo está en plenitud total. Es verdad que, bueno, es una feria, es un encuentro para criadores, para amantes de las gallinas, pero bueno, también para la gente que se siente atraída por ver cómo es esta raza, por ver también esos animales exóticos que van a estar participando, pues también pueden ir a la feria que además tiene acceso gratuito y durante tres días va a estar instalada en lo que es el Salón de la Ruperta, a la salida del pueblo. ¿Vais a tener alguna programación especial, horarios? Contadnos un poquito. El horario de apertura es desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, ¿vale? Está el servicio de barra que lo lleva la hermandad de Escardié, que el año pasado funcionó perfectamente, estaba todo muy bien. Y tenemos la inauguración el viernes por la mañana, la entrega de premio es el domingo a las 12, con el señor alcalde, la inauguración también estará el señor alcalde para inaugurarla. Y ya está, que pase por ahí todo el mundo. Yo pienso que todo el que ha estado el año pasado o el anterior, la mayoría de la gente, todo el mundo quedó contento y esperamos que este año tengamos la misma acogida que todos los años. Y ahí estamos para que paséis un ratito por allí, que toméis algo y veáis nuestros animales y nuestro trabajo. Antonio, tenemos las cámaras, vamos a hacer una invitación, tanto a los amantes, a los criadores, como a la gente que esté interesada por echar un ratito y ver la feria. ¿Qué invitación le hacemos? Pues nada, que asistamos en la feria, y esperamos que vayan niños, mujeres, los abueletes y vaya todo el mundo así, de afuera, de adentro y de todo el mundo. Así serán todos bienvenidos. Pues Antonio y Manuel, muchísimas gracias por estar aquí, contarnos un poquito más acerca de cómo estáis montando, cómo estáis organizando esta séptima edición de la Feria Vícola, que se celebra aquí en nuestro pueblo y de la que todos vamos a disfrutar a partir del día 6 de diciembre hasta el 8, 3 días, que podremos visitar de forma completamente gratuita el Salón de la Ruperta y conocer un poquito más todas las características de la raza sureña. Gracias.